Y apreciados Lloraré cuando recuerde Que te vi reverdecer Lloraré cuando recuerde Que te vi reverdecer Adiós caminito verde Adiós caminito verde Me voy para no volver Adiós caminito verde Adiós caminito verde Me voy para no volver Sabroso Me llevé una margarita Del jardín de tu barrenco Me llevé una margarita Del jardín de tu barrenco Una azucena margarita Una azucena margarita Y adiós clavelito blanco Una azucena margarita Una azucena margarita Y adiós clavelito blanco Recuerda Recuerda Alberto Barrasa Yamil Figueroa Y Alfredo Belén Con cariño Música Ay, ay, ay Música Mañana busco en el cielo Música Los peteros de esa flor Música Mañana busco en el cielo Música Los peteros de esa flor Música Con la punta en mi pañuelo Con la punta en mi pañuelo Te vengo a decir adiós Música Con la punta en mi pañuelo Con la punta en mi pañuelo Te vengo a decir adiós Música 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 Música